Libertad en prisión. En el interior del Centro de Reinserción Social Morelos, ubicado en Atlacholoaya, hombres y mujeres nos hablan de su experiencia de vivir en esta penitenciaría y de cómo a través de las prácticas del yoga han conseguido controlar sus adicciones, su estrés y liberar su mente a través del cuerpo. El interno se integra a la sociedad con nuevos valores y con nuevos principios. Libertad en prisión. Despertando la conciencia. Capítulo 1. Estreno 25 de diciembre. 19 horas. El Canal de Morelos.